Es momento de darle la bienvenida ahora porque nos acompaña en el piso a Mariela Rodríguez. Ella es presidenta de la cooperativa de recuperadores del EMT y también a Ailén Costa, que es militante del EMT. ¿Cómo les va? Bienvenidas informadísimas. Hola chicas. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, estos días difundíamos que la gente no llevara más materiales para reciclar porque el lugar estaba colapsado. Cuéntenos cuál fue el motivo, qué fue lo que pasó y bueno, ya ha solucionado el tema, pero arranquemos por lo que sucedió estos días. Bueno, lo que sucedió estos días es que en esta época siempre entra muchísimo material de los compañeros. ¿Por qué en esta época entra más? Y por el tema de muchos juntan para ir en alguna vacación, muchos juntan por el tema escolar que empieza ahora y que es un gastadero impresionante. Entonces, en esta época es como que... Y la gente que está de vacaciones, muchos aprovechan a limpiar y sacan bastantes reciclables a la calle. Claro. Sumado a que por ahí también se ha incrementado esta conciencia social del reciclado y de reutilizar todo ese material. ¿Ustedes entienden que esto también está creciendo? Sí. A través del tiempo, sí. La gente ha tomado muchísima conciencia y cada día se suman más gente acercándonos sus reciclables. Sí. Recordemos, chicas, ¿qué es lo que se puede llevar y a qué dirección? La dirección, Irigocio 1178. Estamos casi en Montevideo y todo tipo de materiales recibidos. Lo único que tenemos, no aceptamos por ahora, es tergopol porque no tenemos espacio donde... Y además es algo que todavía no se le ha encontrado una solución. Sí, pero después recibimos cartón, papel, plástico, tetrapac, metales, latas, digamos. Todos esos materiales se reciben siempre limpios y secos. Bueno, Irigocio 1178 de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1. Bien. ¿Cómo se organizan ustedes una vez que reciben este material? ¿Cómo lo tienen dispuestos así en ese lugar que, bueno, ya no está alcanzando, ¿no? Para recepcionar. Cuando recepcionamos de la gente, se llenan los bolsones, luego van adentro, están las chicas que clasifican y cada cual material tiene su lugar para poner plástico con plástico, botellas de cristal con las de cristal, las verdes con las verdes, papel con papel. Es una selección minuciosa de cada cosa que viene entrando. Claro. Perfecto. Y después eso se manda, ¿se vende dónde? Eso vuelve a la industria, de vuelta va a Buenos Aires. ¿Y han logrado que les paguen más al vender, bueno, al poder elegir y mandar todos juntos? Claro, digamos, a partir de que está la cooperativa, lo que logramos es hacer ventas colectivas de material. Claro, volumen también. Claro, digamos, poder. En vez de que cada compañero le tenga que vender a un galponero, un intermediario, acá en Tandil, juntamos el material de todos nuestros compañeros y se vende directo a la industria a un precio, por supuesto, mucho mejor. Así que, digamos, eso es un incremento, digamos, del precio de nuestros compañeros para que puedan sustentarse un poco mejor de lo que era antes. Perdón, Andrea, ¿y eso qué se divide por partes iguales de todos los que trabajan allí o hay rangos? No, 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 no. El material, digamos, cada compañero lleva material que junta, digamos, cada compañero, el que trabaja en la calle sigue juntando materiales en calle, el que trabaja en el relleno sanitario lo junta, lo lleva a la cooperativa y en la cooperativa se pesa el material que lleva y se ve qué tipo de material es. Cada material tiene un precio, el cartón tiene un precio, el plástico otro, digamos, y ahí se va registrando cuánto material y qué tipo de material llevó cada compañero y a cada compañero se le hace un pago semanal según los kilos y el tipo de material que llevó. Así que cada uno cobra acorde del material que pudo recuperar, digamos. ¿Y qué pasa con el que se socializa, con ese que la gente acerca espontáneamente porque ya ha adoptado el espacio? Y eso sirve para todo lo que es gastos comunes, digamos. Más allá que tenemos el subsidio del municipio, digamos, es muy poco todavía, digamos, y tenemos un montón de costos y gastos fijos que crecen todo el tiempo, entonces es para pagar todo eso, para pagar los puestos fijos de los trabajadores que están fijos en la cooperativa, gastos de zunchos, luz, impuestos, gasoide del camión, digamos, un montón de gastos, mantenimiento del galpón que cada vez crece más, que se abona desde ahí, digamos. Bien, y aparte ustedes reciben un monto desde el gobierno nacional. No, del gobierno nacional no. ¿Cuánta gente queda nucleada con toda esta logística que recién nos comentabas, Ailén? Y más o menos 100, 110 personas, digamos, viene creciendo de a poquito la gente que se suma a la cooperativa, digamos, gente que o empezó a juntar cartón hace poco por falta de trabajo o, digamos, capaz que lo hacía hace mucho pero ahora empieza a sumarse y ese número va creciendo, pero estamos cerca de los 100, 110 personas, digamos, que trabajan y viven, digamos, gracias al trabajo de la cooperativa. Bueno, mi pregunta iba a ver si, bueno, llegan a juntar un sueldo digno para vivir. Eso es muy variable, digamos. Hay compañeros que dependiendo, cada compañero puede juntar en general dependiendo del tipo de vehículo que tenga. Tenemos compañeros en carritos que llevan a mano, otros en bicicleta con carrito, otros con camioneta. Por ahí los que tienen camioneta logran juntar un mayor volumen de material y alcanza capaz que a un sueldo mínimo, pero suelen ser familias numerosas, digamos, y muchos vienen de ciertos sectores de pobreza estructural que, digamos, cuesta todavía que puedan, digamos, tener las necesidades básicas cubiertas. Y otros compañeros que pueden juntar menor cantidad de materiales todavía, digamos, no se llega ni a un sueldo mínimo y cuesta todavía, digamos, parar la olla en la casa, digamos. Bien, les contamos que estamos dialogando con Mariela Rodríguez. Ella es presidenta de la cooperativa de recuperadores del MT y también nos acompaña el INCOSTA militante. ¿Cuál es un poco la expectativa de avance en lo que ha sido este diálogo, esta negociación con el municipio, con la posibilidad de conseguir un espacio mayor? ¿Han sido convocados nuevamente? ¿Cómo viene ese tema? Y ahí venimos medios atascados. La última reunión tuvimos en noviembre. Nos hicieron muchas propuestas, pero como que no encaja, le falta de acá y de allá. Así que estamos esperando, hubo un cambio, tengo entendido, de autoridades, así que estamos esperando nuevas reuniones para destrabar esto, para ver si podemos crecer o conseguir mínimamente un nuevo espacio para poder seguir creciendo. Claro, la idea es o un lugar más grande o un doble lugar. Claro. La idea no es perder el galpón que tenemos porque es un lugar estratégico donde está a mano de toda la gente, sino es que necesitamos también un galpón aparte donde poder acumular también lo que tenemos acopiado, más lo que viene llevando también la gente por ahí. ¿Qué pasa, Mariela, como presidenta de la cooperativa, si la gran cantidad de cosas que la gente lleva, bueno, sobra un poco de dinero para estos gastos que vos bien nos contabas? ¿Eso queda guardado, se reparte? ¿Cómo manejan? ¿Hay una comisión? ¿Cómo está planteado? Lo que queda, lo que resta casi siempre, queda poco y nada, termina en una caja donde, porque también por ahí tenemos, muchas veces nos ha pinchado la rueda del CLAR, y tenemos que recurrir a eso, o como hacer también, la enfadadora por ahí se rompe, así que siempre tiene que quedar un resto como para aprontar ese gasto. O sea, es imposible repartirlo porque llega un momento que no vamos a tener de dónde sacar para cubrir eso. Bien, chicas, ¿quieren por último nuevamente recordar el lugar donde ustedes están recepcionando estos materiales? ¿Qué materiales reciben y en qué horario están funcionando? Bueno, estamos en Irigoyen 1178, de 9 a 17 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 13 horas, y cualquier persona que quiera separar sus residuos en la casa, muy fácil, en una cajita, pone los materiales reciclables, papel, cartón, plástico, tetrapac, latas, y todo eso junto nos lo puede acercar a la cooperativa que nosotros clasificamos. Bien, y todo lo que es envases limpios, ¿no? Todo siempre limpio y seco, eso es importante para dignificar el trabajo de nuestros compañeros. Exactamente. Chicas, muchísimas gracias, y bueno, ya ahora pueden volver a llevar. Sí, ahora sí, se normalizó. Hemos hecho un poco de lugar. Está bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Que tengan buena jornada. Mariela Rodríguez, presidenta de la Cooperativa de Recuperadores del EMT, y también a Ellen Costa, militante de ese espacio.